Hola Sagitario, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 2 de octubre de 2017 y lo que suceda deberá ser analizado con calma y objetividad para no dejarte arrastrar a situaciones de confrontación con tu pareja o compañeros de trabajo. Ahora que Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, se encuentra en un tránsito retrogrado, debes extremar tus precauciones y seleccionar muy bien tus palabras. Muchos problemas empiezan a solucionarse de forma aceptable y satisfactoria para ti. No te inquietes, ya llegó tu etapa de la tranquilidad y de la fortuna. Verás cambios muy prontos en tu vida. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, los sagitarianos, que padezcáis de trastornos circulatorios, este será un buen ciclo ya que se fortalece tu nivel energético y si tuviste problemas con varices o con venas prominentes en las piernas, ahora estás en un periodo de arreglos pero no dejes de hacer tus ejercicios o aplicarte tus tratamientos. En el trabajo, llegó el momento de echar a andar ese plan que has tenido engavetado desde hace meses y no le habías puesto a funcionar todavía. El trabajo que buscabas aparece cuando realmente te hace falta, no antes ni después y será algo muy positivo para ti. Sigue buscando si estás esperando una mejora o céntrate en el que tienes si quieres crecer en el mismo. Tu foco de atención será el que marque tu ruta. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 5, el 16 y el 32. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números distintos. Y ahora, en el amor, si has decidido separarte de alguien, divorciarte o iniciar una nueva vida, debes hacerlo en un momento de absoluta tranquilidad y paz mental sin estar bajo presiones de ninguna de las dos partes. Si por el contrario te sientes bien en una relación, no la cuestiones y simplemente relájate porque el éxito, muchas veces tan anhelado, se trata de saber disfrutar de la felicidad que tenemos en el presente y no preocuparse de lo que vendrá mañana. Hasta mañana, Sagitario. Disfruta de tu excelente día.